Y vamonos a bailar para que toda la gente siga y siga bailando en esta super noche Hoy con la presencia especial de Heroic Iterio, Sonido Marchal Vamos a bailar para los guaracheros de corazón Esto se llama, esto se llama, la flauta sonidera Vamos a bailar, es de la musica especial de Sonido Marchal El innovador Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar la flauta, la flauta sonidera Escucha nada más Este no soy Dios para llevarme la gloria Soy el pollo de Adel Ceci, que siempre te llevaremos en nuestra memoria Un saludo para todos, todos los palacios de allá Vamos a bailar Esta es la flauta sonidera Y a matarse y a matarse y a matarse con un cholo Échale para la gente de Montesillo La gente que no se dio en los RR Échale sabor Otro cachito Vamos a bailar un estreno más Bueno, este es lo más producciones Magre Dice Juanita Dese eres una cosa muy hermosa Del mundo Vamos a bailar Este diablo maldito padre de Dios bendito Ay Juanita cuando te necesito Eso lo dice con el mirador secreto Vamos a bailar Para el niño El niño Sin amor Échale sabor Ese rojo como corazón Verde como una flor Por eso Esta es la ciudad Va a sentarte en mi corazón Para los casi guapos Hasta Mecameca Y los talibanes de Zaragoza Échale para Fidel Jesús Iván Para el Chucky Para el Piggy Cara Para el Paque Para Olga Para Mayra Todos los talibanes Vamos a bailar Vamos a bailar para Lisbeth Allá te alcanzaré Esto es de parte de Eric Con mucho amor Solito Este no necesitamos de ser un barrio El de una banda Mucho menos de una dinamia Solitos nos vamos Para haciendo una Habladuría Eso lo dicen los talibanes Y los casi guapos de Zaragoza Escuchen la flautita Un saludo para todos Todos, todos los poderes La autosolidera La autosolidera La autosolidera La autosolidera Este entre recos y paredes Juanita Eres de las mujeres más cautivas Cuanto mirada en mi corazón En compasión yo te amo Cero por cero cero Ay Juanita cuando te quieran Hasta la muerte Estamos saludando A todas las bandas solteras México Y de los Estados Unidos Un saludo para los En Perú Echale sabor Sonido Ahí te va Vamos a ver Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va Esta canción El lebrito Para el Chesney Para el Pollo A los estratos Echale sabor Para todas las cámaras Que están filmando Voy con el innovador ix pio el vídeo M-m-m-m-m-marshal M-m-marshal